Este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo Los llamé, vengan conmigo No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre lo esconde Vinieron todos para huirme, cuaracha No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre lo esconde No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes Que cante mi gente Y ahora, que cante mi gente Que cante mi gente Que critiquen, que critiquen Que cante mi gente Con el confón que viene a finca Que cante mi gente La, 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 la Que cante mi... Agua Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente